Mi nombre es Aldo Guzmán Hernández, llegué aquí al Hospital Valar, hice movimiento en mis piernas, mis brazos, en dos semanas pude recuperar mi movimiento gracias a Allison y su equipo de trabajo, que me estuvieron trabajando con mis músculos, mi cuerpo, ya puedo caminar, puedo mover, puedo ir al baño solo, me puedo bañar, me puedo transportar de un lado a otro solo, sin la ayuda de nadie, y me retiro mañana, si Dios quiere, a mi casa, y pues gracias a todos los doctores y al equipo de aquí de Valar, que hicieron esto posible por volver a moverme, y gracias a todos. ¡Gracias!